Con nuestro lápido SACHE empezamos a hacer nuestro boceto. Primero dibujamos un círculo. Después dibujamos un trapecio invertido que es la parte de nuestra mandíbula. Abajo del círculo dibujamos la línea de la nariz y la línea de la boca. La línea de la nariz va en la base del círculo y la línea de la boca abajo. A la mitad del círculo dibujamos la línea de las cejas y entre la línea de la nariz y las cejas dibujamos la oreja y la línea de los ojos. En la base de la línea de la nariz dibujamos dos pequeños círculos que es la punta de la nariz y la fosa nasal y dos líneas de manera perpendicular que nos ayudan a tener la forma de nuestra nariz. Dibujamos la fosa nasal. De la base de la nariz hacia la línea diagonal que dibujamos. Dibujamos dos labios que tienen una especie de forma de corazón. Si se pueden dar cuenta, las dos partes del labio tocan la línea. Empezamos a dibujar el cuello y el hombro. Y de la nariz hacia la línea de las cejas dibujamos una línea de manera recta. El espacio que tenemos entre la nariz y el círculo nos ayuda a dibujar el otro ojo. De la línea de la nariz hacia la línea de las cejas en 45 grados dibujamos otra línea para poder delimitar el espacio del tamaño de nuestro ojo. Los ojos normalmente no son de manera redonda, sino tienen una forma ovalada. Dibujamos el lagrimal que va por afuera del círculo ocular, del glóbulo ocular. Y dibujamos dos ojos. Con nuestro mismo lápiz y unos trazos ligeros dibujamos algunos detalles. Y empezamos a dibujar la ceja de nuevo del punto de partida de la línea que ya hemos dibujado con anterioridad hacia la línea que dibujamos en 45 grados. Presionando un poco más el lápiz, detallamos algunas partes. Y empezamos a dibujar la oreja. Si ustedes se dan cuenta, son puros trazos en forma de C. Dibujamos la frente. Y por encima del círculo que ya habíamos creado, delimitamos la zona del nacimiento del cabello. Y por encima, por afuera, dibujamos lo demás del cabello. Ella tendrá una coleta muy arriba, muy levantada. Y dibujamos el cabello hacia abajo con algunas S, algunos trazos en forma de S, que nos da la sensación de que el cabello es un poco ondulado. Añadimos más detalles presionando el lápiz. Para ir marcando algunas zonas y se vaya diferenciando unas líneas de otras. Dibujamos las pestañas. Seguimos añadiendo más detalles. Y identificamos los puntos de luz, dependiendo la fuente de luz que hayamos elegido. Aquí yo distingo la parte de la frente, el pómulo, la punta de la nariz, el hueso de la ceja. Los trazos del cabello irán en la forma en la que el cabello está recogido. Con un poco más de sombra y trazos uniformes, añadimos la forma del cabello de los vellitos de las cejas. Y con otros trazos empezamos a dar a sombrar un poco para añadirle solidez a los objetos. Allá vemos la pupila. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!